Intro Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, denle like, comentar, compartir y suscribirse Son invitadísimos a pasarse por ahí, por favor, están invitadísimos ¿Qué más? Suscribirse al canal si es la primera vez que estás pasando por acá Me encantaría que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que te lleguen notificaciones En los siguientes videos, por supuesto, ayudarías muchísimo, muchísimo al canal Así que si querés hacerlo y estar pendiente de próximas reacciones que voy a estar trayendo En este caso, si ustedes ven que en dos semanas por ahí no traigo ninguna canción de Residente o Calle 13 Pueden, hey, Lucho, hace bastante que no reaccionás Y ahí el Lucho se acuerda porque el canal es súper amplio de reacciones Y tenemos muchísimo contenido todo el tiempo y a veces me olvido No es que quiera, sino que con tanto contenido a veces se me va Pero bueno, la lista de reproducción se la voy a dejar por acá O por acá, ya acabamos de reaccionar hace un rato a lo que era la versión en un concierto Así que orquesta, estuvo súper, súper, orquesta sinfónica, estuvo súper perro el video ese Así que bueno, vamos a ver qué onda con este videoclip oficial de Calle 13, Latinoamérica Vamos a darle play, vamos a ver qué nos trae ahora Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intiday Mmm, idioma, idioma queridos Ah, con esto empezaba el concierto Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido Soy la fotografía de un desaparecido, concha de la lora Literalmente, no se basó en un país específico, habla Latinoamérica en general Eso es algo muy bello, es algo que generaliza bien Porque a veces dicen, no, Latinoamérica ahí pone en cierto país Y no es así chicos, somos muchos los países de Latinoamérica Y me gusta que lo marque así, que marque que haga ciertas Ya sea en la letra de la canción, ya sea en el visual Que vaya mostrando directamente lo que somos Eso es algo lindo y no que no se entre en un país nomás Eso está muy bonito De parte de él no Las platitas con manos Las manos con platitas Wow, qué lindo, qué lindo, por favor Qué hermoso graffiti Wow, qué lindo Eso está realmente chicos Eso está realmente Porque si lo está dibujando en algún lado Seguramente quedó plasmado ahí en algún lado ese arte No puedes comprar mis colores No puedes comprar mis colores dice Ah, Dolores Ah, Dolores Bueno, acá en este video no voy a tener mucho para acotar No voy a tener mucho para acotar Porque la versión en vivo acoté todo lo que tenía Y esto es como el video completo Esto estaba pasado también en ese vivo que hicimos Y nada, no tengo muchas cosas nuevas para acotar Ya conocen mi pensamiento y mi manera de ver este tipo de videoclips Bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural La voz, la voz de ella por favor es increíble Yo como dije en el video oficial En el video de la orquesta sinfónica Ella rap sin alguna canción de ella Me están faltando canciones por supuesto Pero es una hermosura lo que hace con su voz esta mujer Acá esto es el puto resumen de que si querés conocer un poquito cultura general Acá tenés este video cultura general de latinoamérica Mirás este video y te llevas un montón de imágenes Un montón de cosas que cada uno de nosotros Acá literalmente vivimos y transitamos y pasamos Y es eso, ¿no? Es un flash de la cultura Es un flash de nuestras costumbres, ¿no? Como, no sé de qué país eran ustedes Yo soy de acá de Argentina Y creo que cada uno mira este clip Y da un flash de lo que vivió Yo soy de un... Era cuando nací Y cuando crecí un baldo de un barrio súper humilde Súper humilde lo más humilde que podía ser Y hoy en día puedo tener Gracias, como siempre digo, a luchar A dar siempre para adelante Puedo tener este... Una casa, un auto Poder este vivir de esto Este es mi trabajo hoy en día Y poder hacer esto que es conocer Disfrutar Este... Dar una opinión sobre algo que estamos viendo Eso es algo muy bonito Para algunos dicen Ah, el pelotudo se rasca los huevos ahí Nada más graba el videito No, hay muchas horas de trabajo Hay muchas horas de empezar desde cero En un canal A tener mucha gente que te quiera seguir Que quiera ver tus videos Es algo muy grande Y eso pasa en todo No es solamente para esto que uno quiere hacer Sino que en la vida general Uno tiene que estudiar Tiene que trabajar Tiene que romperse el lomo Tiene que luchar para salir adelante Porque nadie te regala nada Porque nadie... Este... Te... Te... Cuando necesitas un apoyo Creo que no está el apoyo Que uno quiere Este... Por eso siempre digo que los videos La música es lo que siempre A algunos le tiene que dar ese impulso ¿No? Siempre Siempre Es el impulso Y las ganas de salir adelante Y lo que están mostrando acá Este video Gente trabajadora Gente que estudia Gente que la está remando Gente que se rompe el lomo Para poder salir adelante Y... Y vino otra persona Para querer pisotearte Porque te ve carente De ciertas cosas materiales ¿No? Pero no saben la riqueza En vida que tenemos No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando No se vende Trabajo bruto Pero con orgullo Aquí se comparte No se vende Trabajo bruto Pero con orgullo Aquí se comparte Lo mismo es tuyo Este pueblo Este pueblo no se ahoga Con marullo Y si se derrumba Yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo Cuando te miro Para que te recuerde De mi apellido La operación cóndor Invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido Oye Que linda frase Aquí se respira lucha Linda frase Súper bonita frase Yo canto porque se escucha Vamos de la acción Vamos de la acción Vamos de la acción Aquí estamos de pie De viva la América Wow que bonito video Es la parte cordillera Es cerca de acá Bueno que bonito video Súper bonito video Sabía Este El clip que yo vi hace rato Este que fue en vivo Este con la orquesta Sinfónica Era como Iban mostrando estas partes Del video No todas Pero fueron mostrando muchas Y me pareció Muy bello Y ver el videoclip oficial Dale orgullo Completamente Así Literalmente Es la palabra Para finalizar el video Si sos latinoamericano Querido Querida Hay que sentirse orgulloso De las batallas Comentenme que les pareció Una obra de arte Completamente Nos vemos en el siguiente video Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video